Las buenas noticias son presentadas para quienes quieren más de la cuenta. Adrián Haroldo Sequén es originario de San Juan Zacatepeques. Interpreta el violín desde los 7 años. Hoy tiene 15 años y es integrante de la Orquesta Sonidos de Esperanza de la ONG Visión Mundial. Adrián fue seleccionado para una beca en donde se especializará en música en Francia. Estaría viajando a Francia, cosa que para mí es un sueño cumplido gracias a la ayuda de mis maestros, del maestro Martín, de mi maestra Rubidia, de mis padres y del maestro Surber, sobre todo quien me ha tomado en cuenta y me ha ayudado mucho en el violín. No creo tener las palabras necesarias como para decir cómo me siento, ya que en mí rebosan muchos sentimientos. Es como que ese mío de decir, tengo que estudiar y la felicidad de decir, wow, me la gané. El artista viajará el próximo 12 de octubre a Francia y regresará el 15 de diciembre. Mi deseo y mi sueño es poder ayudar a Guatemala a través de la música. Por una Guatemala en paz, Slim El Garejo. Las buenas noticias fueron presentadas por G.I.T. Continental, el banco de tu vida. Vamos a hablar aquí, Internacional. El tratado de prohibición de armas atómicas levanta polémica. Esta es otra noticia. Disfruta de tres meses de Netflix Premium gratis al comprar tu televisor Ultra HD 4K de LG. Estados Unidos no firmará el tratado de prohibición de armas atómicas apoyado por la organización premiada con el Premio Nobel de la Paz, pero reafirmó su compromiso para crear las condiciones para un desarme nuclear. Este tratado no hará al mundo más pacífico ni logrará la destrucción de ningún arma nuclear, ni fortalecerá la seguridad de ningún estado, declaró un portavoz del Departamento de Estado. Subrayó que el texto favorecido por la campaña internacional por la abolición de las armas nucleares no es apoyado por ningún país poseedor de armas atómicas. La organización INCAM fue un actor clave en la aprobación del tratado por parte de 122 países miembros de Naciones Unidas en julio pasado. Centro América, la tormenta tropical NEI, descargó intensas lluvias, donde 22 personas murieron en Nicaragua, Costa Rica y Honduras mientras avanzaba hacia México y Estados Unidos. México, el fotoperiodista Edgar Daniel Esqueda fue asesinado en el norteño estado de San Luis Potosí luego de ser reportado como desaparecido un día antes, con lo que suman 11 los comunicadores ultimados en México en 2017. Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump anuló una disposición que obligaba a los empleadores a incluir métodos anticonceptivos en el plan de salud ofrecido a sus empleados, provocando la cólera de los defensores de los derechos humanos. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez. Disfruta de tres meses de Netflix Premium gratis al comprar tu televisor Ultra HD 4K de LG. Bueno, es viernes y es noche de Inolvidables. Inolvidables semana con inolvidables momentos. Estos días los políticos rompieron marcas. Nos dejaron anonadados. Impresionados. Bajando a todos los santos por lo que vimos. Hoy es con el desvizit. Hoy comemos pachitos. Por los detenidos. Cuidado, no se van a caer mucha. No se van a caer. Por lo que dijeron. O por lo que callaron. Comencemos por el que faltaba. El que no estaba. El que andaba calladito. Presidente habló pero no contestó. Nos contó moralejas de arrepentimiento, presidente. ¿Usted se arrepiente de haber declarado no un grato al comisionado Iván Velásquez en su momento? ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Usted se arrepiente de haber declarado no un grato a Iván Velásquez? Mi segunda pregunta. No, responde. Mire, el presidente no puede hablar de arrepentimientos. El presidente tiene que hablar de decisiones. ¿A eso no se arrepienten? Los presidentes son decisiones, por supuesto. ¿Mantiene su decisión entonces de declarar no un grato a Iván Velásquez? Mire, mire. Señores. El orden, por favor. La presidencia de la República de Guatemala toma decisiones. Reconoció que fue una mala decisión no contar sobre el bono militar. Eso estaba en información pública y fue publicado desde siempre. No lo dieron, presidente. No era público. Bueno, pues... Cuando se hizo la solicitud, no se la han confirmado. Pues tengo enterado que eso nunca fue ocultado y que estaba a disposición. Si no fue, entonces hay que reclamarle a la autoridad que no la dio. Cobrarlo está bien. Ya dijo que sus ministros son sus ministros. Y a pesar que ya no quieren trabajar con él... Igual se tienen que quedar. Usted dice que ellos no se sienten a gusto. ¿Usted ya les preguntó a ellos eso? Sí, eso fue lo que ellos manifestaron cuando comunicaron que querían dejar el cargo. Ellos no han abandonado el cargo porque usted no les acepta la renuncia, pero ellos quieren dejar ese cargo. O sea, ellos no se sienten cómodos con ese trabajo. Ok, les voy a preguntar porque no fue exactamente lo que me dijeron a mí y les voy a decir que usted es la que manifiesta eso. Ni porque Julio Héctor cante las golondrinas. No, no se van a poder ir. Pero la bomba de la semana... Pero lo que sí constituye delito es la alteración de facturas para encubrir los gastos de campaña del Partido Unionista. ¿Qué, qué? Poderoso caballero es el buen dinero. Un funcionario de la nación fue señalado por corrupción. Comunicaciones de cartas que le enviaba Bayron Lima al alcalde Arzú y que eran dirigidas al señor Oro le hacía exigencias económicas para cubrir gastos de diversa naturaleza. El antejuicio contra el adelantado supremo líder papa infalible de la MUNI anciano eterno sapientísimo Álvaro I de su nombre Arzú que se dignó a bajar del Olimpo para ir a la conferencia del MP. En la municipalidad dos contactos fundamentales Luisa María Salas que es la actual síndico primero como les mencionaba y que para el 2014 era la directora del comité técnico del FIDEICOMISO y servía de enlace con el alcalde. Y en los audios se establece su rol como intermediaria en la comunicación La sensación del momento El paso del todo Con fines de propaganda política para el partido unionista Allí frente a él le solicitaron iniciar un proceso de antejuicio Un antejuicio que se estará presentando el día de hoy por la tarde contra el señor Álvaro Arzú Iregoyen alcalde de Guatemala Gracias señora fiscal general Señor comisionado Abrimos el espacio a las preguntas de los medios de comunicación Ya conocen la dinámica Tenemos un micrófono ubicado a un costado de este salón para las preguntas que tengan para la señora fiscal general y para el señor comisionado Iniciamos con la periodista Sonia Pérez de la Agencia Internacional de Noticias Prensa Asociada Dinero Dinero Va a gastar A gozar Va a comprar Hasta el más leal Continuamos con Ángel Sass de nuestro diario Podemos hablar que esta era una estructura municipal que estaba dentro de la municipalidad donde se gestó todo esto para financiar la campaña electoral del señor alcalde y así lograr la reelección Ya no hay respeto Que se sepan que estos dos Que estos dos individuos sepan que voy a seguir apoyando al presidente de la república La sensación del momento El paso del modo macho Y Holcarsus se desató Que todos ustedes son corruptos No lo acepto No lo reconozco Y lo voy a combatir Cuando alguien te acuse declaralo no un grato Y apoyo al presidente declarándolo no un grato Y yo lo declaro no un grato en la ciudad de Guatemala y en la ciudad de Guadalajira Llamen a sus bases Sé un Ríos Montt Versión albina ¿Se acuerdan de aquel gobernante que decía Usted papá, usted mamá? ¿Sí? Valiente alcalde Si fue él mismo quien no se quito presentar con la jueza pesquisadora durante meses Arzú odia a los extranjeros No podemos aceptar aceptar que venga un extranjero Ay, no contra doña Pati sí que no hable ¿Sus hijos tuitean a favor del papá? Ay, de aquel que no lo haga Le quita la curul Y el nombramiento a don Orem Este caso se llama Caja de Pandora Porque en el Palacio de la Loba Está el origen de todos los males Alcalde Yo me someto a cualquier investigación y sometanse ustedes a quitar el cuero especial Usted es el funcionario Usted es el servidor Y usted vino a la conferencia Pero cállese, cállese Así concluye una semana más con inolvidables momentos Y si usted fue parte de alguno de ellos Por favor, no se enoje Gracias por su colaboración Para Noticiero Guatevisión Don Odo Ángel Y Ben Keiching Y nos vemos Hasta la próxima Bueno, el cantante Fernando López trabaja en dos conciertos Se asegura que a través de la música también se puede rechazar la corrupción Mientras Fernando López se encontraba de gira por Europa Guatemala manifestaba en contra de la corrupción Y fue así desde Europa donde envía un mensaje a Guatemala que ahora recuerda Si usted amiga o amigo Por intrincadas razones En pasadas elecciones Voto por este boñigo Voto por este boñigo Que resulta demasiado frustrante estar fuera cuando toda la gente está acá diciendo no a todo esto Y mi única manera de acercarme del otro lado del Atlántico era retomar unas décimas que escribe el poeta bohoteco Danis Rodríguez A su regreso a Guatemala el cantautor se suma a las voces ciudadanas en contra de la corrupción en un concierto titulado Reventón Anticorrupción En la ciudad de Guatemala el 19 de octubre y el 20 de octubre mismo próximo con una banda de músicos quetzaltecos en Quetzaltenango El reventón anticorrupción será en Guatemala el 19 de octubre en Casa Celeste y en Quetzaltenango el 20 de octubre en El Cuartito ambos a las 7 y media de la noche por una Guatemala en paz es Lima Elgarejo por este si algo aprendió no se haga más el pendejo no se haga más el pendejo excelente noche a todos ustedes el informe del clima para este fin de semana pues vamos a continuar con efectos de la tormenta tropical Nate se dirige hacia el norte de Yucatán luego se enfilará en lo que es el Golfo de México hasta llegar a Estados Unidos siendo huracán categoría 1 también tenemos un fuerte sistema de baja presión localizado en el océano pacífico esto está dejando abundante nubosidad sobre todo el territorio guatemalteco mañana sábado no será la excepción tendremos las lluvias al final de la tarde o comienzo de la noche las temperaturas máximas y mínimas en Ciudad de Guatemala podríamos mantenernos entre los 17 a los 23 grados centígrados Quetzaltenango con una máxima de 18 de 24 grados en Huehuetenango Zorola con 17 22 en Zacatepeques Chimaltenango con máxima de 21 San Marcos y Totonicapan entre los 17 a los 18 grados los departamentos situados en toda la costa surra Taruleos Xuchitepeques y Escuintla con temperatura esta noche entre los 22 a 23 grados la máxima entre los 29 a los 30 Escuintla como les he mencionado entre los 23 a los 29 y Santa Rosa con una máxima de 24 grados los departamentos situados en el oriente como El Progreso podría subir a los 32 al igual que Chiquimula Zacapa con 34 24 grados en el departamento de Jalapa Jutiapa sube a los 26 Petén a los 33 Quiché con 23 grados 26 en Alta Verapaz Baja Verapaz 29 y 32 grados en el departamento de Izabal tendremos información para todos ustedes al finalizar Noticiero Guatevisión es Infiltro los espero Vamos a ir ahora recorrido por Manchón Guamuchal para recorrer precisamente el sendero de los 5 sentidos entre Retaluleu y San Marcos Banrural el amigo que te ayuda a crecer Presenta Un nuevo amanecer y un recorrido más por nuestro país hoy visitaremos el canal de manglares y algo muy importante es que conoceremos su clasificación el mangle blanco el mangle rojo y el negro Las especies que tenemos tenemos aves aves locales como migratorias y bueno las aves migratorias comienzan a venir desde octubre y noviembre entonces la importancia de tener el manchón guamuchal es que sirve de alimento para las aves migratorias aquí tenemos dentro del manchón tenemos lagunas y lagunetas que sirven para que ellas vengan acá a comer tengo entendido que las raíces tienen una característica esta le llaman raíz pulpo estoy bien con eso la característica del mangle rojo que es risófora mangle son las raíces pulpsias o aéreas estas se distinguen porque vienen del fuste hacia abajo entonces la esa es una de las características del mangle rojo ahora del botoncillo madresal y blanco son neumatóforos son subterráneos panrural el amigo que te ayuda a crecer presentó bueno gracias por atender a esta hora completa de información en la tercera emisión de noticiero guatevisión lo invitamos a que se queden a señal porque ahora viene sin filtro el programa donde usted puede participar hágalo el hashtag que utilizarán esta noche es sf moderados le deseamos lo mejor hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!